El prestigiado diseñador, productor y planeador de eventos Rocco Trojani presentó su colección Eventos y Bodas 2020 en sus enormes instalaciones, donde de manera sutil pero clara exhibió lo que es capaz de organizar, siendo un deleite para los sentidos, explosión de color, sabor, sonidos, aromas y emociones, en diseños florales, cena, mixología, mobiliario y espectáculo musical, arte conceptual, orgánico y colección de mesas. Es un integral de hacer un evento memorable para diferentes sectores, principalmente el sector de turismo de bodas, de romance y el sector de turismo de reunión, eso es lo principal y el motivo es darles a conocer obviamente el talento artístico que tenemos en casa, bajo mi dirección artística y conjunto con mis grupos de recursos humanos que tienen también el talento artístico. Rocco Trojani Lifestyle es una empresa socialmente responsable y certificada, establecida hace más de 18 años. Es de los pocos mexicanos que participaron en el Congreso Mundial de Planificadores de Bodas 2019, celebrado en Dubai, Emiratos Árabes Unidos, siendo esta la marca residente en hoteles como Four Seasons Punta de Mita. Actualmente somos un grupo de 25 personas, para operar un grupo de 100, cuando tenemos proyectos más grandes, mayores, ya hemos seguido hasta 250 personas, para un grupo de convenciones de 5 mil personas. Se dijo contento de compartir el talento artístico, gastronómico y decoración de su equipo, que fusiona el celebrar los mejores eventos, la cocina gourmet con el chef Gerardo Sandoval, maridaje de vinos a cargo del chef Bernard Gouch, el dueto musical in vitro, conformado por Mauricio Kurt y Edgar Navarro, ejecutando guitarra electroacústica y teclado cajón flamenco, y las maravillosas voces de la soprano Iliana Erenka y el tenor José Curiel. En 2018, entre bodas y eventos empresariales, organizó 285, y en lo que va del 2019, ya rebasaron sus expectativas, pues llevan 310. Para el próximo año, ya vislumbra sus metas. Continuar creciendo como empresa, abrir posiblemente nuevas rutas de posicionamiento, como lo son los Cabos, Riviera Maya y por qué no San Miguel. Ahora, con nuestro destino que es creciente en los siguientes 5 años, también pensamos que tenemos que estar preparados, día con día, para evolucionar y estar listos para la acción en ese tiempo. El grupo de profesionales dirigidos por la mente vanguardista de Rocco Troiani, quien ha accedido a las expectativas de sus clientes, siempre presenta algo para sorprenderlos, con más de 20 años de experiencia en el medio, siempre en constante inversión y movimiento para el desarrollo del destino turístico, Puerto Vallarta, Riviera Nayarit, promoviendo su crecimiento financiero y cadena de valores. Con imágenes de Andrés Vázquez, para CPS Noticias, Miguel González Guerra.